Una gota de miel Una gota de miel Una gota de miel Convierte en existir En la gloria de vivir Por eso tú eres la razón Por eso tú eres mi misión Por eso tú eres y serás Lo que una rosa es para un rosal Y nunca olvidaré Una gota de miel Tu amor es para mí Por eso tú eres mi misión Por eso tú eres y serás Lo que una rosa es para un rosal Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Que una gota de miel Tu amor es para mí Por eso tú eres mi misión 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 Por eso tú eres mi misión